¡Qué asco me doy! El Maba TryHard modo on Ya tengo el blues roca polvorienta Y esta cosa No manchen, según sé Según he visto videos, ¿verdad? De todo el mundo Diciendo que esta es la mejor escopeta Del juego Pues vamos a ver si es la mejor escopeta del juego Y pues qué mejor que compen, ¿no? ¡No te vayas, güey! ¡Por favor! ¡Uy, cabrón! ¡Ay, me he salvado dos veces de ese güey! Bueno, vámonos por acá Muy bien, ok No ha decepcionado esta madre ¡Quítate! ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy buena, chingados! Este güey ya, ya, mamo Muy bien Oye, muy bien, chingados Espero no cagarla, ¿verdad? Mira, aquí van a querer agarrar Heavy Ah, ok, viene por acá abajo Muy bien ¡Oh, oh, oh! Pues esta madre pega Feísimo Ya sé por qué maman tanto esta escopeta Y ni siquiera es un God Roll De hecho, esta es la que encontré O sea, sí tiene desenfreno Y tiene No sé qué tiene Ah, creo que es Lightshot Este... Pero es la que encontré Porque no tenía ni siquiera Esta escopeta En otro modelo Hay que seguir buscando Por el God Roll, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Tú y yo Mira, van a estar por aquí Ah, están por acá abajo Mira, lo que vamos a hacer es Esto Muy bien ¡Oh, oh, oh! Bueno, seguramente lo iba a dar desde acá ¿Verdad? ¡Ay, cabrón! Ah, muy bien Aquí tengo mi super Ellos no Sobres perros ¡Ay, güey! Bueno, muy bien Ahora vamos acá Ah, cabrón ¿Vieron eso? Pero sí, sí, de ahí Bueno, muy bien Ahora Vamos a agarrar a este güey Que está solo Aquí estás Bien ¡Oh, güey! Bueno, ni siquiera tenía ¡Oh! ¡No! Fallé mi tiro Super poderoso Bueno, como quiera, mamón Y tenemos una racha de 10 Eso es todo, dudes Mira, este güey anda asustado O algo así ¡Oh, ya tengo otra vez mi super! ¡Oh! ¡Qué pedo! Muy bien Y ellos Yo ya tuve mi super dos veces Y ellos no lo han sacado La primera vez Eso está cabrón Vamos a aprovecharlo ¿No? Ahora, perros Bueno, le di Muy bien Sí le... Vamos para acá Acá me disparen Por favor, disparenme No, teammate ¿Por qué usaste también tu super? ¡Chingados! ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! Fallé muy, muy feo Mi... Mi escudo Pero, teammate ¿Por qué popeaste tu super? Popeaste, güey Popeaste para no decir Cagaste ¡Ay, güey! ¡Ah! Bueno, lo bueno es que tengo mi granada Y necesito un espacio abierto Por si viene el Spectral Blades Ahí está aquí el cabrón Y este es el que tiene el sniper, ¿no? No sé ¡Ah, güey! No se murió ¡Changos! Mira, qué bueno que me mató Antes de que se nos acabaran las vidas ¡Qué pedo! Los dos usamos su super ¡Ah, güey! Qué bueno spawn, Bungie Al Chilis ¡No! ¡Híjole! A ver, estamos jugando como que muy pendejamente Entonces Vamos a intentar que usen su... Su super ¡Changos! No, qué chingados, ¿verdad? ¡Me hacen patar, teammates! ¡Qué onda! Bueno, ya uso su super Excelente Güey, pero agarraron heavy Muy bien Mira, aquí viene alguien ¡Nani! Muy bien Ya se los acabaría heavy Muy bien Mira acá Está buena la escopeta Bueno, a ver ¡Muy bien! Ya, ya, ya Necesitamos jugar inteligentemente ¡Eso chingado! Sí vi al vato que estaba allá Pero pues ya estoy en cobertura Así que me vale madre Bueno, vamos a agarrarlo mejor Bueno, no Mira, ya tengo mi super No, no lo voy a usar Ok Cuidado ¡Ah, mira! Aquel güey tiene Sentinela A ver, vamos a agarrar a este güey Está a punto de mamar ¡Eso, cabrón! ¡Es tuyo! ¡Eso! Muy bien No sé si llegue ¡Ah, si le digo! ¡Oh, muy bien! ¡Chingados! Que se les Queden en la cabezota Que nosotros somos los mejores ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Ay, güey! Este cabrón ¡Ah, mira lo mataron! ¡Ay, güey! Bueno, sí se murió, güey Valió la pena el riesgo A ver No, aquí viene él ¡Oh, buena, güey! Muy, muy buena Escondió con madre ¡Chingas! ¡Nos agarraron Heavy otra vez! ¡Cabrones! ¡No podemos dejar Heavy! ¡Ay, que sea el güey de Heavy! ¡Ay, gracias! ¡Uy, güey! Mira, ya se le acabó el Super Alvaro de Arte ¡Toma, va! ¡Ay, mi Super Chingado! ¡Es tuyo, papu! ¡Es tuyo, cabrón! ¡Oh, bueno! ¡Fue un trade! ¡Mira! ¡Muy buena, dude! ¡Muy, muy buena! Bueno, me la voy a pasar con mis teammates ¡A la verga! Muy bien, mira Dos bajas ¡Excelente! ¡Ay, no! Yo pensé que sí le había dado el tercero Eh, pero teammates ¿Necesitan también estar haciendo algo? ¡Puchen! ¡Ah, vamos, vapus! ¡Vamos, vapus! ¡Eso! ¡Ay, yo voy a agarrar Heavy a la verga! ¡No mambes! Bueno, se fue ¡Teammate! Si no te importa, ¿verdad? Güey, ¿por qué no dispara? ¿Qué pedo con Heavy? ¡Me la ganó mi teammate! ¡Me la ganó mi teammate, güey! ¡No! ¡Vengan por este Heavy! ¡Qué perra madre! ¡Vamos! ¡Oh! Es mío ¡Ven! Al Spectral Blades ¿Por dónde vienes, hijo de puta? ¡Oh! ¡What! ¡Muy bien, teammate! Yo estaba esperando que llegara el... ...pendejo ese ¡Ay! ¡Uffi! Me culié Al final me culié, la neta ¡Ay! ¡Tenemos racha de cuatro! ¡Wow! Genial, genial Mira, tienen The Last Word Tres con The Last Word No manches Con todo, papus ¡Chinga! Otra vez de survival Bueno Este... La escopeta me ha gustado La escopeta me ha gustado La neta me ha gustado Me voy a pasar por aquí ¡Uff! No escuché ningún disparo Así que no hay nadie ahí acampeando ¿Verdad? Yo pensé que iba a salir rápido aquí Bueno ¡Oh no! ¡Ay! ¡No! Es que este wey tiene una escopetuki Bueno Muy bien Aquí debe venir alguien Alguien que ya se acabó su bubamuda Aquí viene alguien ¡Oh rayos! Es que me dio con la maldita granada Bueno A ver No teammates No mueran tan feo Ay wey Pensé que este wey era el enemigo ¡Chingas! ¿Cuándo se murió? No Este cabrón me va a matar Mejor vamos a agarrar A puchear ¿Verdad? Ven donde estás Changos monos A ver Ya me desesperaste wey ¿Y para qué te sigo con la escopeta? Y teammates Ah Eso 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 Changos Wey estoy bien pendejo Pero es tuyo papu Es tuyo Está ahí ¡Eso! Ok Dos contra dos Estuvo muy bien Esto estuvo excelente Y hay muchísimo amo para ti papu ¡Oh! Changos Tenían heavy Que heavy no cague las cosas Por favor Escopetas Escopetas Las escopetas lo pueden hacer Gracias Bueno Venga Con todo teammates No tenemos nada que perder Bueno Si el juego De una racha de cuatro Pero venga con todo dudes Eso papus Mira Aquí hay alguien Uy Uy Güey Uy No 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 Muy bien Aquí viene alguien Aquí abajo Justo aquí abajo A ver Ven Ah Muy bien Mira ahí Tenemos heavy Agarra heavy Exacto Está super débil Está allá ¿Verdad? Bueno A ver Tenemos mucho amo Todavía Está bueno Está bueno Sí Está bueno Tu last word Sí Con madre Si los ve aquí a todos Sí Pobres Perros Ah Güey Qué pedo Con ese Con esa madre No Ah Porro Ah Estuyo Papu Eso Ah Ese güey Se fue Muy bien A madrazo Se resuelven Las cosas ¿Verdad? Necesitábamos Ir por heavy Ok Ellos tienen goldie Le di a alguien Ay Pero creo que Oh Le di al goldie Muy bien No Vamos Eso 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 Muy bien Eso papus No Este güey Tiene heavy A ver Si usa su super Ese güey Como de desesperación Mira Ya les quitaron Heavy Excelente Que alguien Use su super De ellos Por favor Oh Gracias Cabrón Gracias Güey Gracias Por matarme Con tu super Güey Te amo Eh teammate ¿Por qué usaste Super Cabrón? Chinga Tu madre No Ok Mira Ya se acabó Su Ya se acabó Su amo Y ya Muy bien Cuidado Ah Muy bien Mira Ya los empatamos En vidas Aquí no sé Si está afuera Ah Eso 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 Mira Lo bueno es que Seguimos vivos Todos Aquí me voy a Agachar un poco Voy a salir Por aquí No Muy bien Ahora Allá Oh no 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 lo hagas Bueno Lo bueno es que Ah ya no tengo Nada Bueno Somos tres contra dos Con todo Ay ¿Dónde están? Inteligente Papus Inteligente Es suyo Es Teamshot Venga Mi teammate Del otro Está solo Ese wey Ah mira Están ahí cuidando Heavy Está muy bien Está excelente Mira Muy bien Excelente Dulce Excelente Cuidado con esa granada Eso Es que ya Tienen heavy allá Chingados Y esos Teamshots Fueron muy buenos Lo bueno es que Pudimos acabar con uno Estoy papu Muy bien Vamos Excelente Muy bien Aullido de perro I'm on the edge of my seat Ok Activo su super Vamos a ver si Nos lo podemos echar otra vez Oh Muy bien Ay muere Muere de una maldita vez Muy bien Maba Muy bien A ver perros Que van a hacer ahora Aquel sujeto Tiene goldie todavía Muy bien Ah vamos Muy bien Creo que va a capturar La zona del vato Nomás que se le cae heavy Y vamos por él Digo el super Muy Pinches Bien Dudes Tenemos Racha de 5 No lo puedo creer Órale Dudes 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 Yo creía esto Imposible Pero mira Nos está yendo bien Los encontró Demasiado rápido No No me hagan esto Estoy nerviosito Mira Acaba de empezar De hecho Otra vez survival No me gusta survival Por favor Bueno vamos a aventar La primera granada Para que ellos no avienten Granadas Si le hubiera atinado A alguien Hubiera estado genial Ay wey Si mi tibet no me hubiera Empujado Yo hubiera caminado Directito aquí Verga Lo bueno es que pudimos Agarrar heavy Y aquí están todos Andeles perros Mira Ya tenemos la ventaja Así de fácil Muy bien Bueno fue uno I take it Miren El heavy gana rondas El heavy gana juegos Muy bien Fíjate que Me voy a concentrar En agarrar heavy Ahora Sé que es una práctica Asquerosa Pero no me queda Nada más Hablando de técnicas Asquerosas Skopetungis Loki Selmaba Anda a madres Eso dudes Gracias por darme amo Venga Con todo papus Mira Granaduki Rápido No le di a nadie Pero puedo agarrar Este wey Chingas ¿Dónde está este vato? Oh Dudes Son los mejores Son los mejores Bueno yo pensé Que iba a salir Alguien por allá Y si va a salir Vamos Ah mira Bueno me voy a concentrar Yo en agarrar heavy Exactamente Mira Van a venir por acá Ni siquiera lo vi Pero no hay necesidad No hay necesidad De ver a los oponentes Cuando tienes que ir Muy bien Yo me voy a venir Por acá Ah muy bien Cabrones Mira Nos está yendo muy bien Probablemente Al inicio Del otro Del otro Round Este Usa mi super Ah buena Cabrón Mira Somos una fuerza Inamovible Perros Ese Excelente Perros A ver si no la cagan Mis teammates A ver si no la cagas Tú Bueno a ver Lo que me encanta De aquí Es que hay muchas paredes No manches ¿Dónde estás? Aquí arriba ¿Dónde está este güey? Bueno a ver Excelente Está muy bien Por aquí Por aquí hay alguien Oh Muy bien Allá Vamos Mira creo que va a estar Por acá Ahí tengo una exageración De amo Oh bueno Dudes Aquí está este güey Muy bien Mira Excelente Dudes Bueno a ver Aquí va a salir un güey No 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 Mira ya se le va a acabar el amo Muy bien Ok Ok Dime Pucha conmigo por favor No ma Muy bien Muy bien Muy bien Ya ganamos Racha de 6 Miren Undefeated Bitch Negrientes En competitivo What 17 bajas Mira me faltaban 3 Para no nos quedamos sin medallas Pero dudes Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Últimamente su apoyo Ha sido extraordinario Y quiero agradecerles Por eso De verdad Muchísimas gracias Por dejar su like Muchísimas gracias Por suscribirse dudes Y dudes Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye